Voy a tumbar la casita Que piedra por piedra hice para ti Voy a tumbar la casita Para que la quiero si ya te perdí Por cada piedra que tome Por cada piedrita de cada pared Quiero a Dios que se derrumbe Muy dentro de mi alma tu imagen también No quiero que donde hay tu fantasma Ni que tu recuerdo ande por ahí Mañana comienzo a tumbar la casita Y ojalá comience a olvidarme de ti Por cada piedra que tome Por cada piedrita de cada pared Quiero a Dios que se derrumbe Quiero a Dios que se derrumbe Muy dentro de mi alma tu imagen también No quiero que donde hay tu fantasma Ni que tu recuerdo ande por ahí Mañana comienzo a tumbar la casita Y ojalá comience a olvidarme de ti